Bienvenidos a este el mejor canal informativo noticias al día. Gracias por estar acá. Antes de comenzar, los invito rápidamente, si no están suscritos, a suscribirse a este canal y activar la campana de notificaciones si quieren estar bien informados de lo que pasa a última hora. Vamos con esta noticia muy importante. Congresistas piden que se investiguen los nexos políticos de Alex Zapp. También advierten que se avecina un lío jurisdiccional con todos los países que requieren al barranquillero. Antes de continuar, de empezar como tal con toda esta información, los invito a que dejen un comentario en este video y un me gusta también para apoyar a nuestro equipo investigativo. De antemano, muchas gracias. Gran revuelto ha causado en el país la captura del empresario barranquillero Alex Zapp, requerido por la justicia de los Estados Unidos por ser supuesto testaferro de Nicolás Maduro. Eduardo Rodríguez, representante del Centro Democrático, ha pedido que se investiguen los vínculos entre Alex Zapp y campañas políticas en Colombia. Lo que esperamos es que el señor Alex Zapp colabore con la justicia y más con la justicia norteamericana y cuente sus nexos políticos no solamente con la narcodictadura de Nicolás Maduro, sino también aquí en Colombia, a quienes ayudaba como ayudaba y si le dio plata a las campañas presidenciales, dijo Rodríguez. Jorge Robledo, senador del Polo Democrático, advierte que viene un conflicto de competencias o un problema jurisdiccional grande tras la captura de Alex Zapp. Es un hecho cierto que en contra de él hay acusaciones graves en Colombia y en los Estados Unidos, pero esto terminó volviéndose un lítico internacional. Lo reclama Estados Unidos. Supongo que yo que debe reclamarlo Colombia, donde también tiene procesos. Venezuela también seguramente está actuando y pidiendo que lo manden a Venezuela y las propias islas de Cabo Verde deben tomar una decisión al respecto, expresó el senador. Caterine Miranda, representante de la Alianza Verde, espera que los Estados Unidos revelen toda la información disponible sobre Zapp. Conocimos las imágenes de la captura de Alex Zapp, quien será enviado a Estados Unidos donde lo requieren por cargos de lavado de dinero, negocios fraudulentos en Venezuela con el gobierno de Maduro. Ojalá que la justicia de Estados Unidos revele todo lo que este colombo venezolano y los alcances de sus negocios, sobre todo en Colombia, que tienen que ver con compra de alimentos, construcción de viviendas, manejo de divisas y negociaciones con oro. Venezuela sí puede conocer toda esta trama de dineros ilícitos, gobierno y presidente. No como en nuestro país, que seguimos esperando los resultados de la niñe política, dijo la representante. El senador Luis Fernando Velasco, del Partido Liberal, citó una columna de Daniel Coronel, en la que advierte que un cuñado de Jaime Admin, embajador de Colombia en los Emiratos Árabes, perteneció a una empresa involucrada en el negocio de las cajas CLAP y cuestionada por vínculos con Alex Zapp, Grand Grove Limited. Al colombiano Alex Zapp se le acusa en Estados Unidos y aquí mismo en Colombia hay algunas investigaciones por delitos de corrupción transnacional. Lo que uno ha podido leer en los medios y en una reciente columna de Daniel Coronel es que hay elementos muy delicados que lo podrían vincular a esos delitos. Lo que uno pediría es que el gobierno de Cabo Verde permita que la justicia actúe y los colombianos conozcamos la verdad y quienes lo ayudaron a cometer esos delitos, puntualizó Velasco. Sobre la columna de Daniel Coronel titulada El millonario del hambre, consultamos al embajador en los Emiratos Árabes, Jaime Amin, y nos dice No tengo velas en este entierro. La columna sugiere vínculos entre un sector político y la trama de Alex Zapp que se lucró con el hambre de los venezolanos. El cuñado de Amin, Javier Betancur Valle, es directivo de la empresa Grand Grove Limited, una de las grandes cuestionadas en la trama de las cajas CLAP. Betancur siempre fue cónsul en Nueva York, en 2005. Dice Coronel como contraprestación al voto que le dio Jaime Amin a la reforma que permitió la reelección de Uribe. ¿Qué opinan ustedes de toda esta información? Nuevamente los invito a suscribirse a este canal y activar la campana de notificaciones si quieren estar al tanto, si quieren estar bien informados de lo que pasa a última hora. Recuerden también compartir a través de grupos de WhatsApp. Esto es muy importante que el mundo sepa toda esta información importante. Gracias por estar acá. Esto es Noticias al Día. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.